Buena gente, hoy vamos a hacer el primer vídeo de la serie de tutoriales de Vampiros Chartres la mascarada. La idea es hacer mini vídeos de cada prólogo, que son 8, donde nos explica a jugar y nos explica un poquito el juego de cómo comienza. La idea es que tú te lees el manual y a partir de que te lees el manual, hace cada prólogo, empezando por el gangres, que es el primero, donde te va explicando cada fase del juego. En este, por ejemplo, nos va a explicar el combate. Y ya está, la idea es esto, es decir, esto es un poquito spoiler, pero hasta cierto punto, porque esto ya te dice que lo hagas antes de empezar la campaña de verdad, porque aquí lo que te va a enseñar es a cómo jugar, a cómo empezar a jugar, te va dando, digamos, pinceladas del juego. En este caso, por ejemplo, nos va a llevar muy por la mano de qué tenemos que hacer para un combate, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para preparar el primer prólogo del gangrele? Pues tenemos que coger el libro, el libro gordo, el libro de historia y abrirlo por gangrele. Coge el libro prólogo gangrele y te lo tenemos juntito. Y a partir de aquí es, te lee la ambientación, esto no lo voy a leer, esto ya cada uno que se lo lea, está guay porque aquí nos lo explica un poquito de por qué viene todo esto. Objetivo, lucha muerta contra oponente, que es este. Acción, que es lo primero que hacemos, revelar la tarjeta de estado de tu oponente, que está aquí, y pasa al evento E1, antes de esto. Aquí ya nos dice que tenemos que utilizar la carta de soldado misterioso y el mazo de combate de humano, ¿vale? El mazo de combate de humano, ya estamos aquí, mazo de combate de humano, son las suyas. ¿Vale? ¿Qué tengo aquí? ¿Vale? Yo tengo aquí el personaje, ¿vale? Que tengo que utilizar, donde este del daño es, para que lo veáis, es el valor del físico por 2, ¿vale? 6, y el resto pues se bloquea para que no se pueda hacer, y la voluntad es social más mental, 4, ¿vale? Esto es un valor que se puede ir subiendo y bajando para tener más. Esta, básicamente, esta es la vida tuya, el daño que puedes recibir, y estos son re-roll que puedes hacer, ¿vale? Esta hambre no se utilizará en este, básicamente porque no somos vampiros todavía, aquí somos humanos y estamos en un recuerdo, ¿vale? Digamos que estamos recordando un recuerdo de 1990, ¿vale? Claro, aquí lo que os digo, no empieza a llevar por la mano, ¿vale? Nos cuenta un poquito la historia, y lo que nos dice es que abramos el evento E1. Abrimos el libro, y vamos al evento E1. No voy a leer lo que es la ambientación, ¿vale? La ambientación creo que la leéis vosotros, ¿vale? Pero ya que lo que nos dice es que la ira te consume, que ha pasado no sé qué, no sé cuánto, básicamente que han matado a alguien y tú te has mosqueado, y te dice, has una tirada de físico, más letismo, dificultad 5, éxito, pasa de 2, fracaso, pasa de 3, ¿vale? ¿Cómo se hace la, 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 cómo se hace un área de la prueba de esta tirada, físico, más letismo, pues físico, tienes que mirar cuántos datos tienes aquí, 3, pues coge 3 dados, y al letismo tengo 3, ¿vale? Con lo cual yo tiraré 3 dados, ya tengo 3 éxitos garantizados, porque tengo el letismo 3, más lo que saque, ¿vale? Esto es cero, ningún éxito, esto es un éxito, esto es un éxito, y este son dos éxitos, pues digamos que tengo hacer una prueba de físico, más letismo, si 3 dados, tiramos, pues he fallado, obviamente, ¿vale? He fallado, he fallado, he fallado. Físico, más letismo, dificultad 5, éxito, pasa de 2, fracaso, pasa de 3, pues fracasamos, nos vamos a E3. Demasiado rápido, coloca tu palo, entonces nos dice que coloquemos a los personajes, básicamente aquí lo que hemos intentado es que aquí había un cuchillo, ¿vale? Queremos coger el cuchillo y meter una puñalada a él, y hemos fallado, pues el tío ha llegado antes que nosotros, lo colocamos aquí, y nosotros nos colocamos aquí, como nosotros no estáis diciendo esto, ¿vale? Entonces no tiene tiempo para agarrar el cuchillo, tal vez está desde adelante, va, os voy a explicar un poquito porque aquí ya es más corto, ¿vale? Sufres uno de daño, pues nada, sufrimos uno de daño. Plus, ya está. Aprieta los dientes, bla, bla, bla. Recibes una ficha de sangrado, ¿vale? Que es esta. Esto es lo que nos ha dado más, esto lo explica en el manual, esto nos irá haciendo uno de daño en cada turno hasta que utilicemos una carta de defensa, ¿vale? Pero que en este caso sí no es importante, ¿vale? Colócalá, bla, bla, bla. Aquí ya te explica qué pasa, conseguir daño agradado, puedes hacer traficio en el momento que utilices una carta de tu defensa, que juegues una carta de defensa, tu mano activa, ¿vale? Dice, pasa, hay cuatro. Un destello de terror. Tu enemigo te observa sin decir nada. La batalla es a punto de empezar y sientes que tiembla de rabia y anticipación. ¿Vale? Antes que se me acabe de olvidar, ¿vale? Fallo que tiene el libro, ¿vale? Por ejemplo, aquí te pone que solamente va a utilizar el mazo de combate. Vale, está mal, porque después, aquí me adelanto, te dice que utilices los mazos normales. Entonces una cosa que quiero decir, los fallos que vaya encontrando, porque me he impreso los fallos, lo iré contando, ¿vale? Aquí ya hay un fallo que a esto no hay que hacerle caso. Lo que pone aquí el mazo de combate, está mal, porque aquí te dice que también utilices el mazo de combate básico de personaje. Cuando después aquí te va a decir que utilices el mazo normal, ¿vale? Comienza el combate. Coloca tu miniatura aquí y aquí. Y ya te empieza... Digamos que a partir de ahora ya te empieza, digamos, a explicar el juego, ¿vale? Tu iniciativa corresponde al valor del atributo físico, ¿vale? Está aquí. 3. En este caso tu iniciativa es de 3. La iniciativa de tu enemigo se menciona en su carta de estado. ¿Veis? Aquí un 5. No sé si se ve bien, pero es un 5. La suya es 5, lo que significa que puede actuar primero. Si tanto un PNJ, un personaje como un jugador, tiene valores similares a la iniciativa, el jugador siempre actuará primero. La carta de estado del enemigo indica sus valores de iniciativa, ataque y resistencia. La carta de combate del PNJ añade una posificación a uno de estos 3 elementos. Baraja el mazo de cartas de combate del enemigo y luego coge una carta de sal y coloca la boca abajo al lado suyo, ¿vale? La idea es que tú coges todas sus cartas de combate, que ya te ha dicho que lo utilizas en las cartas de humano, ¿vale? Y la barajas. Tú, tú, tú. Y coges una sin verla y la pones aquí al lado. ¿Vale? Dice, a pesar del terrible adversario que tiene ante ti, no te echarás atrás. Está dispuesto a lo que sea para vengar a tu hermana. Pasa a E5. ¿Vale? Tu oponente rápido. La idea de que no tienes ni vas a tener la más mínima oportunidad cruzablemente tu mente. Intenta evitar mirar el cuerpo. Esto no lo voy a leer. ¿Vale? Es lo que pasa. Lo que estamos enfadados es porque han matado a alguien. ¿Vale? Que aquí no se ve en el dibujo, ahora que lo pienso. Estaría voy a decir de vista. Vale. Establece tu mano activa. Para ello elige el número de cartas de combate igual a tu utilizo físico más mental. ¿Vale? Físico más mental. Este es el número de cartas que tú podrás tener en mano para hacer el combate. Son 5. Tu paso de combate se compone de las cartas de combate que tienes disponibles gracias a tu nivel de habilidades. De atletismo, pelea, sigilo y armas. ¿Vale? Básicamente hay un grupo de cartas. ¿Vale? Vale, por ejemplo. Os voy a enseñar. ¿Vale? De atletismo, de pelea, de atletismo. ¿Vale? Tú tienes que coger todas las cartas de atletismo de tu nivel. O inferior. Es decir, en este caso yo tengo atletismo 1, 2 y 3. Pues cogería todas las cartas de atletismo de nivel 1, 2 y 3. Cogería todas las cartas de pelea de nivel 1, 2 y 3. ¿Vale? Y cogería todas las cartas de armas de nivel 1. ¿Vale? La idea es que... Aquí hay más cartas porque me las he separado. Paso básico. ¿Vale? Entonces al final lo que hace es desmontarte tu baraja de cartas. ¿Vale? Ya te dice el juego aquí. ¿Vale? Ya te dice... Aquí te explica la carta que puedes coger y por qué puedes coger cada uno. Ya te dice que coja... Que quite la carta de mordisco porque no la puede utilizar. Porque no es un... Un vampiro todavía. Y que cojas estas 3 cartas. Que son... Salto, esquiva y uppercut. Si son estas 3, ¿no? Salto, uppercut y esquivar. ¿Vale? Bueno, aquí pone esquiva, pero aquí pone esquivar. Y aquí pone esquiva, pero no sabemos que es esta. Y que esta sea tu baraja inicial. Tu baraja de juego. Digamos que tú el combate empiezas con esto. Y no hace falta barajarlo, tontería barajarlo. Porque tú tienes esta en mano y tú eliges cuál quieres jugar. Vale, depende de lo que vaya a pasar porque tú juegas una u otra. Claro, tú no sabes lo que va a hacer tu enemigo. Está boca abajo, ¿vale? Vale, pues continuamos. Pasar a E6. Elige tu estrategia. Hay 3 tipos de cartas de combate. De combate. Ataque, defensa y mixta. Para empezar, para jugar la carta de combate, salto. De tu mano activa, ¿vale? Con lo cual, él nos está diciendo que tenemos que jugar en el primer turno, salto. Que es esta carta. ¿Vale? Nos quedamos con 4 cartas. La dejamos aquí. Y esta la ponemos aquí. Salto. De tu mano activa y colócala junto a tu albergo del personaje. La carta de ataque te permite infligir daño a un enemigo. Dan 1 o más dados de modificación a tu idea de físico. También puede tener un efecto secundario que mejora aún más tu ataque. ¿Vale? Con un brillo de peligro, tu asesino se prepara para atacarte. Pasar a E7. Te toma la delantera. Vale, ahora lo que hacemos es revelamos. Vale, yo creo que he hecho antes y ponerlo así. Aquí, esto aquí abajo. Y esto aquí, ¿vale? Entonces revelamos la carta del amigo. ¿Vale? Si esta es una carta de defensa, en este caso es una carta de ataque, nada. Si es de una carta de defensa, tu enemigo no te inflige ningún daño en este turno. En su lugar, añade la resistencia. Vale, en este caso no va a pasar, pero al ver y luego la resistencia. Sin embargo, si te traes con una carta de ataque, añade la bonificación de ataque a su nivel de ataque. Vale, básicamente el colega me va a pegar con 3. 3, más... No, ¿vale? Esta carta no tiene bonificado de ataque. ¿Vale? Simplemente, digamos que él va a aumentar la iniciativa en 1. Porque la pone aquí. Va a ser una iniciativa. Y me va a hacer 3 de ataque. 3 de daño. ¿Vale? Como has colocado una carta de ataque, boca abajo no puede defenderte tu ataque. Aumenta tu contado de daño, pues me hace 3 de daño. 1, 2, 3. Que te haya infligido tu personaje. Mueve la ficha de iniciativa de tu personaje. Vale, aquí la idea es que cuando se mueve, pues para acá. Entonces sabemos, si tenemos varios enemigos, podremos ir sabiendo a quién le va tocando. ¿Vale? El turno de suyo termina. Básicamente es lo que, digamos, él ha sacado esta carta. Es una carta de ataque, con lo cual él me ataca, me hace daño. Bueno, ya estoy a poco de morir, ¿eh? Y ya termina su turno. Ahora me toca a mí. Lógicamente, te toca. Tu habilidad de cuenta como existe automático. Y cuando has tirado la habilidad. Actualmente tienes 3 puntos de pelea. ¿Vale? Está aquí. ¿Vale? Aquí, pelea. Como estamos peleando a puño, pues pelea. Cuando realizo un ataque, tira el número de dados igual al atributo físico. Así, 3 dados más el número de dedica aquí. Mira, se ve aquí. Se ve muy pequeñico, pero se ve, ¿vale? Ahí. No sé si se llega a ver. Bien. Con lo cual estoy tirando 3 más 2, 5 dados. Tiro 5 dados. Y volvemos lo mismo que antes. Cada de estos es 1. Cada de estos es 2. Tiramos los dados. Y le hacemos 2 más 2, 4, 5, 6. 7 de daño. 7, 8, 9, 10 de daño estoy haciendo. ¿Vale? Pero no le hago todo el daño, lógicamente. Cuando el resultado de éxito dado... Te toca. Cuando el resultado, éxito de los dados, más éxito de materialidades y descuenta la resistencia que él tiene 3. Tiene 4. Pues le hago 6 de daño. Ese daño que le ha picado. Con lo cual, entonces, tenemos que coger... Esto es lo que no me termina de gustar mucho, ¿eh? Esto. Y le vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tiene 6 de daño. ¿Vale? Le acabamos de meter una toca de 6 de daño. El turno ha terminado. Con lo cual, se supone que te voy a mover aquí. Si hubiese más personajes para moverse y demás, pues iríamos moviendo. Cuando ha terminado, pues nada, volvemos. Yo me quedo en 3. Y él se queda en 6. Porque él ha subido uno por esto. Y estas dos cartas se descartan. Se bajan. Y se bajan. ¿Vale? Pasar a E9. Tu enemigo contraataca. Le toca atacar a tu enemigo. Roba una nueva carta de combate. Roba una carta de combate y la ponemos aquí. Parece confiado. Te pones en posición para defenderte. ¿Vale? Ahora me toca defenderte. Ahora no nos va a explicar la carta de defensa. En este turno juega la carta esquiva. ¿Vale? Es... Esta. ¿Por qué? Porque, acordado, tenemos tanto cartas de ataque como cartas de defensa. En este caso nos vamos a defender. Nos está explicando. Primero nos ha explicado en el primer turno cómo atacamos. Y en este turno cómo defendemos. En este turno juegas una carta de esquiva. Ponlo junto a tu doble personaje. La carta de defensa, como esquiva, reduce el daño que te infringe tu enemigo o tus enemigos. Esta bonificación te ayuda a ganar uno o más dados y los añade a tu tirada de físico. En ocasiones la carta de defensa también tendrá un efecto secundario, como la carta de ataque. En este caso me da más un movimiento. ¿Ves? Esta carta de esquiva me puede mover uno más. Pero no es el caso. Así que... Pasamos a E11. La lucha continúa. Revela la carta de combate del amigo. Especial 1. Vale. Básicamente me hace más 2 de daño. ¿Vale? Especial 1. Le demos la que aquí. Y él me está haciendo 3, 5 de daño que va a hacer en este turno. Si es una carta de ataque, que lo es. Recibirá el daño. Sin embargo, puede usar tu carta de defensa. Para reducir la cantidad de daño recibido. Perdona. Con 3 puntos de pelea. ¿Vale? Tiene 3 éxitos automáticos. Tiene un número de dados. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Tiramos físico. 3 más los números que son aquí. Que son 2. Otra vez. ¿Vale? Si la cantidad total de dedecito es igual o mayor que el daño infligido por tu enemigo. No recibes. Básicamente te estoy diciendo que si tú tienes más defensa que el daño, no te hace daño. Sin embargo, si es inferior, recibes el daño. En este caso es 7, 5 o nada. La cantidad restante de daño que recibes se ajusta a la cantidad de daño. Vale. Esto es importante. ¿Vale? Si tu número de dedecito es superar el daño de ataque del PNJ. Coge ficha resistencia por cada punto de más. ¿Vale? Son estas fichitas. ¿Dónde están? Estas. ¿Vale? Bueno, realmente tenía uno más de daño por esto. Para este digo, esto lo ignoramos. No está explicando cómo jugar. ¿Vale? Ah, tenemos el efecto de esto y ahora es cuando nos lo quitaríamos. ¿Vale? Me habría hecho un monoma de daño. Pero no pasa nada. Estamos probando. ¿Vale? Nos da esta carta, esta fichita, para reducir el daño que recibes en 1. Al final del turno, si te quedas ficha de resistencia, descarta todas las... Y ganas unificado. Vale. La idea de esto es que... A ver. Yo he hecho aquí una esquiva tocha. Es decir, de 2. Con lo cual, me he defendido de 2. Si hubiese más enemigos, yo ahora podría ir utilizando esto como si fuesen escudos. ¿Vale? Aparte de la defensa, bla, bla, que tenga, esto me protegería. Que eso está guay, porque es una forma de tener más defensas. Aquí, ¿qué es lo que hago? Pues gasto estas 2. No gasto. Me obliga a gastar estas 2 y me sube la iniciativa en 2. ¿Vale? Para que seguimos... Él sigue teniendo más iniciativa que yo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos aprendido en el primer turno? Nos hemos aprendido como despegar. Que es... Básicamente es... Tiramos los dados de físico. Le sumamos la pelea a los... Es decir, datos de físico más lo que pongo aquí. Y le sumamos el... Ah, mira, tenía iniciativa más 1. 3, 4, 5, 6. Estamos igual de iniciativa. Ahora explico por qué. Vale, que he dicho una cosa mal antes. Claro, en salto, que la he utilizado antes, tenía iniciativa más 1. Con lo cual yo tenía iniciativa 4. Ah, tiene iniciativa 6. Vale. ¿Qué lo que estaba diciendo? Vale. En daño es eso. Es los dados de físico más lo que tiene aquí. 5 dados. Y a partir de ahí le hacemos 3 más los éxitos. Defensa. Los daños de físico más lo que pongo aquí. 5 dados lo mismo. Entonces nos defendemos de 3 más lo que nos haya salido. Si el colega no hace más daño de la defensa, no hace daño. Si no hace menos, pues a partir de ahí podemos conseguir como escudo para los siguientes ataques. Vale. Vale, seguimos. Ahora que ha defendido tu ataque, tu oponente en tu turno también ha terminado. Descarta a carta de defensa. Con lo cual esta la perdemos. No estamos quedando sin cartas. Vale. Que acaba... Descarta a carta de defensa que acaba de usar. Mueve tu oficial iniciativa hacia la derecha. Vale, que lo que te está diciendo es que tienes que ir moviendo para acá y para acá. Solo voy a poner una tontería. Con 2 al menos. Vale, pasamos a E3. Planeando. Este es el turno de enemigos. Selecciono otra carta al azar. Pues nada, esta la quitamos. Fijemos otra carta. Juega la carta de combate Upper Cap. Básicamente le quiero pegar. Esto es una carta... No, esta carta es especial. Esta es una carta de mezcla. Ahora os explicaré, ¿vale? De tu mano activa. Las cartas mixtas son cartas versátiles que pueden usarse como carta de defensa o como carta de ataque. Si te atacan antes de tu turno, puedes elegir usar la carta de mixta como una carta de defensa. En tu turno puedes usar la carta como carta de ataque si no has usado aún. Vale, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que... Si él nos pega antes que a nosotros, podemos utilizarla como defensa. Pero si nosotros le pegamos antes que... Es decir, que en este caso nosotros somos antes que él. ¿Por qué? Porque si estamos igualados en el turno de... Es decir, en la iniciativa, nosotros pegamos antes. En este caso, como estamos en la misma iniciativa, yo pego antes. No puedo utilizar la carta de defensa porque no me estoy defendiendo nada. No tengo que ir recibiendo ataque, con lo cual tengo que pegarle. Pero podría utilizarlo para atacarte como defensa. Fijaros que esta de upper cap, ¿vale? Nada más tiene más uno al ataque. ¿Vale? Regalamos... Vale, en principio, digamos que yo... Yo voy antes. Aunque en el manual, teóricamente en el manual, yo no iría antes. Pongamos que él va antes, ¿vale? Carta de combate. Vamos a quitar el especial 1 porque no nos ha salido. Vale, no solo una carta de defensa. ¿Vale? Con lo cual, él no nos ataca. Él se defiende. A sí mismo, más una resistencia. Con lo cual, tiene ahora mismo cinco resistencias. Pues yo le pego, lógicamente le voy a pegar. Ya lo que te he dicho aquí. Si te trata de una carta de ataque, debes decidir si utilizar la carta combate mixta para defensa contra el ataque. Aquí lo que te he dicho es que ahora tenemos que elegir que a qué no más es. Si queremos pegarle o queremos defenderlo. En este caso, queremos pegarle. Pues nada. Pues tiramos el número de físico. Más el que pone aquí. Cuatro. Tenemos tres éxitos. Pues tres éxitos. Ya está. Como él tiene de ataque resistencia cinco, pues no le hago absolutamente nada. O sea, él se queda, digamos, feliz y happy. En los turnos anteriores, solo has utilizado las cartas de combate según las instrucciones. Pero te encuentras... Esto nos explica un poquito lo que puede ver a futuro. ¿A qué no podemos hacerlo? ¿Vale? Pero ten en cuenta que también puedes hacer lo siguiente durante tu turno activo. Movimiento. Atlético más uno. Usar la sangre. Te permite reparar daño. Hacer un arrebato de sangre y usar la disciplina. Estos son los poderes de los vampiros. Pero ya nos dice que tengamos en cuenta que ahora en este combate no somos vampiros. No podemos utilizarlo. Podemos hacer una acción de usar un objeto. Tomar un objeto a un jugador adyacente o usar una carta de combate. O usar punto de voluntad. Que eso podríamos usarlo. El punto de voluntad son estos. ¿Vale? Que esto lo que no hace es hacer redroll de tres dados. En este caso yo creo que se podría... Mira, mira, vamos a hacerlo. ¿Vale? Utilice un punto de voluntad. ¿Vale? Y hago un redroll de tres dados. Mira, pues le hago uno de daño. De todos modos no le hago nada. Pero la voluntad es para esto. Va a poder, digamos, hacer redroll. Vale. Juega una carta de combate a tu lección. Esta termina. Esto termina. Voy a jugar una carta a mi lección. Voy a jugar una de pegarle. Patada baja. Tanto de ha quedado lo mismo. ¿Vale? Juega una carta a tu lección para terminar este combate. Puedes recuperar todas tus cartas de combate. Descartando, gastando un punto de voluntad en tu turno. Tu fuerza de voluntad más y más igual a tu punto de mental. Vale. Lo que nos está diciendo es que en cualquier momento. Podríamos gastar un punto de voluntad. Y recuperaríamos todas las cartas. ¿Vale? Con lo cual esto podemos hacerlo. Pues en este caso solamente dos veces más. Pero podríamos hacerlo cuatro veces de normal. Va, pues. Yo que sé. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Claro. No sabemos qué es lo que nos va a hacer. Si nos va a pegar, nos va a atacarle. ¿Qué puede ser lo peor? Que nos mate. Pues patada baja. Guardia. Uppercat. Esquiva. Salto. Vamos a hacer un salto. O no. Vamos a utilizar la de uppercut. Que es las dos. ¿Vale? Y él una carta. Desvelamos la suya. Golpe de rodilla. Más uno de daño. Menos uno de iniciativa. Vale. Pues aquí me voy a defender. ¿Vale? Él le va a bajar una iniciativa. Y yo también he bajado una iniciativa. Vaya tela. Con lo cual no voy a pillar nada. Entonces él me va a pegar. Más uno de daño va a ser. Cuatro. Y yo voy a defenderme con tres. Pero ya tengo tres. Me defiendo de todo. Y consigo una defensa. Con lo cual consigo una iniciativa. Básicamente lo que hago es conseguir uno de estos. Que al final lo pierdo. Consigo una iniciativa. ¿Vale? Perdemos. Perdemos. Vale. Y ahora como ya estoy el primero. Y él está cerca de morir. Vamos a intentar pegarle con una patada baja. ¿Cuál es la que más pega? Salto. Pues venga. Salto. Así mismo. Un movimiento más una iniciativa. Y ya sacamos una carta. Como juego yo primero. Pues ya la saco. Porque yo voy a pegarle. ¿Vale? Me subo una iniciativa. Y le pego. Y le tiro. Tres. De. Físico. Más dos. Tres. Cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete de daño. Siete de daño. Menos cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Se ha quedado a uno de morir. Y él me hace. Pues me ha matado. Básicamente me acaba de matar. Me hace ataque tres. Más uno cuatro. Chuchuchu. Como va a pasar esto. Como ya no puedo ponerme de vida. He muerto. Que realmente ha quedado lo mismo. Es decir. Perder y le es diecinueve. Básicamente que lo que nos está diciendo es que todo ha ido mal. Bla bla bla. Que la ha pasado muy mal. Y que leamos. La parte a la de la conclusión. ¿Vale? En este caso da lo mismo que nos pierde. Porque aquí lo que nos está enseñando es cómo pelear. Resumen rápido. Tenemos tres tipos de cartas. ¿Vale? Carta de ataque. Carta de defensa. Y carta de mixta. La carta de ataque es para atacar. Si él no. Carta de defensa es para defendiendo. Y carta de mixta podemos utilizarla en ataque o en defensa. Si atacamos primero. Solamente ataque. Si él no ataca. Podemos elegir hacer ataque o defensa. Todo depende de la iniciativa. Con lo cual hay veces que es bueno tener la iniciativa baja. Para que él no nos pegue. Hay una opción de bajar la iniciativa. Una vez por turno tú puedes bajarte una iniciativa. ¿Vale? Tú puedes ponerte. Y bajándote la iniciativa. Con lo cual. En este caso. Es interesante. Que al principio en el manual no entendía. Para qué servía bajarme la iniciativa. Ahora lo entiendo. Los enemigos te pueden pegar. Y te pueden defender. Pues lo mismo. La tirada de los dados. Son muy sencillas. Si lo dais cuenta. Son físicos. Número de dados. Pelea. 3 de éxito. Más los éxitos que consiga. Más los dados que vayas consiguiendo. Si esa defensa os ataque. Él no tira dados. Él. Por lo menos. Este no tira dados. Simplemente va pegando. Y poco más. Es que ya habéis visto cómo es el juego. Lo de la iniciativa va subiendo y va bajando. Si tenemos la misma iniciativa. Yo pego antes que él. Si tenemos. Si no. El que tenga más iniciativa pega. Que el daño es físico por 2. Que la voluntad es social más mental. ¿Vale? Que hay que ponerle estos simbolitos para bloquearlo. Que queda. La verdad que queda muy cuco. Que ya en el primer prólogo. Ya hay un fallo en el manual. Que no es dramático. Porque si ignoras esto. Que yo lo he ignorado. Yo realmente esto lo he leído. Y lo he ignorado. Es que aquí ya te pone. Que no puedes utilizar la carta de combate mordisco. Y solamente es la básica del personaje. Yo lo he ignorado. Pero ya aquí. No está. Aquí. Ya te dice lo que tienes que utilizar. Y te explica por qué. Está muy bien. Porque te explica exactamente por qué tiene que utilizar estas cartas. ¿Vale? Que esto también te explica en el manual. Pero también está explicado aquí. Que es lo que vemos que es interesante. Y poco más. Aquí lo que hemos aprendido es eso. Es cómo pegar. Cómo defendernos. Cómo nos pegan. Cómo nos defendemos nosotros. Por qué tenemos cinco cartas. Cómo recuperar las cinco cartas. Que esto es importante. Que es gastando punto de voluntad. No sé qué pasaría si no tuviese punto de voluntad ni carta. Entiendo que he perdido el combate. Pues no tendría. Digamos. No podría defenderme ni nada. Él me pegaría. Y ya está. Sé que después están los dados de hambre. Que es subiendo el hambre. Pero como en este prólogo no lo hemos utilizado. No pasa nada. No lo utilizamos. Y ya está. Esto es el prólogo Gangrel de Arendt Conward. Espero que os haya gustado. Si sabéis por aquí está suscribiros. Iremos haciendo todos los prólogos. La idea mía es hacer todos los prólogos. Son ocho. En cada prólogo se supone que nos explica una parte del manual. Aquí no hemos explicado. Porque en Gangrel. Lógicamente estos son muy agresivos. De pelea. A ver si gente que nos explica. Bueno gente. Hasta la siguiente. Adiós. Por aquí está suscribiros. Recordad que me viene muy bien. Hasta luego.